Los godos de Subacho que tenían que hacerle reverencia al Rosal La piedra de José María Porque había un tren Pensamos que era para los bayones Era mucho más alta Porque sí, porque si no estoy mal Vicenta González vivía en el monasterio benedictino Porque fue a petición de Vicenta González Que es como la fundadora del Rosal y de la iglesia Entonces ella para ver desde el monasterio la iglesia Vicenta quería que quedara la iglesia al frente de su casa Vivía en Subachoque pero allá eran muy conservadores Ella era liberal Entonces ella se pasó aquí y empezó a crear por ejemplo la iglesia Y ahí ella la puso mirando Creo que es la única que está mirando la carretera Debido a que los conservadores al momento de entrar al Rosal Tenían que echarse la bendición sí o sí porque era una iglesia Otro cuento que tienen por ahí más coloquial Es que a lo que pasaran los godos de Subachoque Tenían que hacerle reverencia al Rosal Vicenta González hizo dos veces la donación de los terrenos del Rosal La primera en 1903 Que fue a la arquidiócesis de Bogotá Se cree que se planeaba que el parque o la plazoleta Iba a ser el frente de la iglesia Lo que hoy conocemos como la Plaza Vicenta González La tercera es que en el parque se construía al lado Y lado de la vía principal Pero por una zanja no la pudieron No se construyó porque por ahí pasaba una zanja Unos años después Vicenta González se dieron cuenta que no prosperaba ese tema Y construyera un caserío ahí en lo que era Santa Barba Así que decidieron comprarle al arquidiócesis de Bogotá Parte de lo que le habían donado Y hicieron una nueva donación en venta Que es lo que hoy en día conocemos como el parque principal Y las casas alrededor del parque No, estoy de crucero Ah, creo que fue en un combate que tuvieron Y eso se dio en 1861 Fue el apoyo de José María Obando a Mosquera en Subachoc El general José María Obando que está en la mesa Se movió para apoyar al ejército de Mosquera Y fue emboscado en Cruz Verde Era porque en este tipo esto se llamaba Cruz Verde Y aquí fue emboscado José María Obando El 25 de abril Pues se dio la emboscada ahí Entrando aquí a lo que actualmente conocemos como Cruz Rosal Y ahorita en este momento donde es la piedra de Lobando Fue rematado allí El general José María Obando estaba escapando de una emboscada Y venía en su caballo y en el puentecito real acá donde está la piedra de Lobando Desembocó y él se cayó Entonces ahí llegaron y lo remataron los que venían persiguiendo Y en el honor a él pusieron el obelisco donde falleció el hombre lo remataron La piedra de José María, o sea, eso en honor al general José María Obando Y el nombre del piqueteadero es debido a eso, por el sector Cruz Verde era una gran hacienda Que incluso pasaba en los límites de la autopista Medellín Una hacienda muy, muy, muy grande Y esta vereda pues quedó haciendo alusión a esa gran hacienda Y a esa gran emboscada de Cruz Verde Mi rosa corazón yo no te cambio por nada Hermosa cuna sagrada llena de ancestros No No Pensamos que era para los hoyos La televisora, lo que siempre llamamos la televisora La antena, la de la Radiodifusora Nacional La antena es de la Radiodifusora Nacional de Colombia Fue la primera radiodifusora que hubo en Colombia, creo que fue la más alta La radiodifusora más alta del país en ese tiempo, ¿no? Creo que era para emitir radio La antena de Rosalante servía para dar señal de televisión Y permite amplificar señal de televisión a nivel nacional y sobre todo a nivel internacional Fue hecha en 1958 y la inauguraron en 1960 Inaugurada por el presidente Alberto Lleras Camargo Se estrenó con la primera retransmisión a nivel internacional de señal de televisión Con la venida del Papa y la visita del presidente de Estados Unidos, John F. Kennedy, a Colombia Esta antena fue montada con una altura de 210 metros Más adelante es con la llegada de las transmisiones astelitales Sale de funcionamiento esta antena y recorta su altura casi un 50% Porque antes era como una estación para el tren, creo Por ahí habían las vías del tren que pasaban un vagóncito por ahí Porque había un tren Pues que yo me acuerde en un tiempo había unos vagones Los niños me han dicho que en algún momento, o más los papás, que había un restaurante, unos vagones Que trajeron vagones desde Facatativá y pues al ser como tan turístico crearon tiendas importantes Porque había un vagón que estaba así como a la mitad de la carretera y pues lo quitaron, hicieron ese tren ahí y pues en honor de hicieron vagones Ahí trajeron unos vagones de Faca en los años 60 más o menos Creo que fueron construidos precisamente para inaugurar la vía principal, la de Medellín Fueron como una tienda de artesanías y restaurantes Hubo bailadero y todas esas cosas ahí en alguna época Finalmente se llevaron los vagones y pusieron ahí pues la escultura que está ahora por Felipe Ruiz Que es un bogotano, un escultador Siendo sincero no evoca mucho el ícono que eran estos vagones ahí en la autopista Medellín, sector Los Vagones Quisimos dejarle ese nombre pues también por honor al pueblo, subterráneo RC del Rosal Cundinamarca Muchas personas lo han tomado como algo malo porque pues es arte y el arte no es que lo aprecien de una manera como es Pero lo importante es que la música tradicional suene Entonces esa es la función que nosotros cumplimos actualmente en Campo Alegre ¡Gracias!